La Dinastía Cisneros Aparece Tony Cisneros, Pepe Cisneros y el Apolo primero Castigando a Conde Salazar, al Perro Mastín y al Guayuca En esta foto aparece el doble campeón también, Birman Ahí su seco es el símbolo En la siguiente foto, Birman y el Cardenal Cuando ostentaban el campeonato de parejas del Estado de Oaxaca En esta foto, dos compañeros que se nos adelantaron ya en el camino Como es Red Power y el Kingo En la arena San Francisco, cuando todavía no tenía techo Y en la última foto aparece Rigo Cisneros Acompañado del Jíbaro cuando eran campeones de parejas del Estado de Oaxaca ¡Suscríbete al canal!